Van a tener que irse luego, ¿ah? O si no se van a mojar más con los dientes. Va a llover. Yo... Voy a fumar este cigarro y después me doy. Ah, ya no puedo fumar. Yo no sé cómo oiga. Pero el patrón sabe todo lo que pasa. ¿Para dónde van a agarrar ustedes? ¿Para dónde? ¿Puedo hacerle una pregunta? En delante me quedo dando vueltas. La máquina esa que le pasó el juche... para que trabajara... ¿Era la misma donde trabajaba el maestro ese que dice que desapareció? Usted me dijo que podía preguntarle. Lo que sea la última decera que preguntan. Sí. Yo creo que va a ser la última. ¿Por qué decí eso? Diga, compadre. ¿Por qué cree usted que el maestro ese que desapareció... va entre esa multitud que nos ha dejado de pasar? Yo no dije que iba. Dije que me pareció que lo había visto. ¿Qué cree usted que son? ¿Cesantes? ¿Sin casa? ¿Gente que tiene miedo que le pase algo? En una de esas son muertos también, total. ¿Muerto? ¿Muerto? ¿Usted cree que soy hueón? ¡Los muertos están enterrados! 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 caminarán sobre las ruines de todo el condía amar y respetable. Caminarán sobre ellas como quien camina sobre su propio recto. Prenderán fuego a sus lágrimas, pero estas no se secarán. ¡No! Las lágrimas no se secarán jamás, porque se viene encima el tiempo precario y terrible de los hombres que juegan a ser dioses. ¿A dónde? ¿A dónde están enterrados? No me pregunten a mí. Lo único que sé es que ustedes tienen que irse de aquí. El perro no tiene nada que hayan dicho tampoco. ¡Ya! ¡Se corrieron! ¿Ya les habían dicho que eran bonitos? No, patrón. No tendrá nada que ver, pero siempre hay alguien que tiene que ver. Es la misma cosa nomás. Claro. Usted no puede estar en alguna parte cuando es de noche nomás. Cuando todas las puertas están cerradas. Porque cuando es de día el tiro van y le dicen, oigo, usted no puede estar aquí. ¿Por qué? Pues le dicen una, porque no, váyase más para allá. Y más para allá le dicen lo mismo. Así que hay que estar andando y andando. Y una se cansa. ¡Se cansa como animal! Y la siguen echando y echando. Uno no le dijo a nadie que quería ser pobre. No le dijo a nadie que quería vivir. Si la hicieron vivir, tienen que aguantarla en algún lado. Pero si yo le encuentro la razón, pero no me hagan problemas a mí. ¡Usted está aquí! ¡Usted lo está diciendo que los vamos! ¡Pero me mandan, entiendan! ¿Quién? ¿Cómo que quién? ¿El patrón? ¿Cuál patrón? ¿Me está agarrando mal hueleo? ¡Más encima me quería agarrar mal hueleo! ¡Se está bromeando, pero no es malo! No es malo, no es nada malo. Yo ya lo conozco ya. Yo le pregunto que quién es su patrón, porque desde que llegó usted está diciendo que le manda a decir las cosas. ¡Y así tiene que ser! ¿Cómo se le ocurre que él se va a venir a meter en medio del polvo y de la bulla? ¿Pero quién es? ¿Lo ha visto alguna vez? ¿Para qué? ¿Para qué? Lo tiene encuevado aquí como una máquina más. Su señora se está muriendo botada en un rincón y los maestros desaparecen de repente. Y usted igual tiene que cuidar y trabajar, cuidar y trabajar. ¡Cállese, señor! ¡Cállese! ¿Para quién está obedeciendo? ¿Para quién está cuidando todo esto como un perro? Usted va a morir botado como su señor, señor. Me paga. Uno tiene que tener un patrón, yo soy como todos. ¿Pero quién es su patrón? ¡No sé, no sé, no sé! ¡No me mueve nada! ¡Yo sé lo que hago! ¡Déjeme tranquilo yo por la que está! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿A mí pueden dejar su porquería? ¡Ya mierda! ¡Se me acabó la paciencia! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Musun, sábado! regulations súper bien! ¡Gracias por ver!